La protección del medio ambiente, la situación de los líderes sociales, el narcotráfico y la lucha contra el nuevo coronavirus fueron los temas fundamentales de la participación del presidente colombiano Iván Duque en la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU. En su mensaje transmitido de manera virtual desde la sede presidencial Casa de Nariño de Bogotá, Duque honró a las miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno en su país y reiteró que uno de los propósitos de su gobierno es construir un futuro sostenible a partir de la equidad. Quiero aprovechar este espacio para honrar a las víctimas de la violencia en mi país. Igualmente que quiero exaltar la labor de quienes todos los días realizan los millones de esfuerzos que son necesarios, esfuerzos que los hacen realidad, líderes y lideresas sociales que construyen una sociedad más digna, más generosa y que a pesar de las dificultades no cesan en su empeño de construir un país para todos. El mandatario colombiano afirmó que el narcotráfico nutre crímenes como la trata de personas, el tráfico de armas, la extracción ilegal de minerales, la deforestación y el contrabando. Asimismo sostuvo que la actual pandemia ha evidenciado tanto las fortalezas como las debilidades de las herramientas multilaterales, por lo que es necesario crear mejores mecanismos de cooperación para afrontar todas las problemáticas devenidas con la pandemia. También destacó su participación en el mecanismo COVAX para la adquisición de vacunas contra el nuevo coronavirus y cuyo acuerdo formalizó durante la misma jornada en una reunión virtual con el mandatario de Chile, Sebastián Piñera. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.